Bienvenidos amigos suscriptores, yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre, las últimas noticias más impactantes de El Salvador. En un formato sin pausas, ni cortes comerciales, en una noticia transparente, donde tu opinión importa. Así que vamos con la noticia. Roberto Luis Chávez Flores, alias Pepeto, era el encargado de movilizar a terroristas de la 18S para recoger las extorsiones y cometer homicidios. Lo capturamos en la urbanización Los Ángeles y será procesado por agrupaciones ilícitas. Mediante el cerco Soyapango capturamos en la colonia El Limón a Armando Rivera Ramos, alias Cachorrito. Este terrorista es un gatillero de la 18S con amplio récord delictivo por homicidio, extorsión, resistencia, receptación, agrupaciones ilícitas. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Elementos de la Fuerza Armada y PNC continúan con la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción. Los vehículos con tecnología necesaria adquiridos por el gobierno actual realizan patrullajes en busca de pandilleros y así cumplir con la orden del presidente Bukele. En el pasado, este municipio fue reconocido por su alta peligrosidad, sin embargo, los habitantes han confirmado que ahora se vive un ambiente de paz. Yo opino que está excelente el movimiento, el ambiente se siente bien, tranquilo, vamos a pasar una Navidad muy diferente. Otro de los beneficios ha sido el aumento de ventas y comercio en Soyapango. Ahora los vendedores realizan su labor sin temor a ser víctimas de la delincuencia. Más en el comercio porque la gente viene, manda a sus hijos, vienen ellos y entonces hay más seguridad y más tranquilidad. Más tranquilo su hogar y todo, yo no ando con aquella zozobra que se había antes. El presidente Bukele ha hecho bastante por el pueblo. También se están realizando inspecciones en los carros y motocicletas. Además, verifican que los conductores no tengan tatuajes alusivos a las pandillas. Es una ayuda para los ciudadanos que salimos a trabajar diariamente para poder salir un poco más seguros que anteriormente. Son más de 10.000 elementos de seguridad desplegados en Soyapango que siguen trabajando por la erradicación de las pandillas y que los delincuentes paguen por todos los delitos cometidos. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Este es el reflejo de la seguridad que ahora se puede vivir en Soyapango, gracias a las medidas ordenadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, desde el pasado 2 de diciembre, las cuales agradecen los habitantes de las diferentes colonias. Veamos los detalles a continuación. Niños, jóvenes y adultos salen de su vivienda confiados de la seguridad que brindan las autoridades en las diferentes colonias de Soyapango. ¡Vale, Pérez, un rebote! Era las 8.30 de la noche y una de las colonias donde antes era difícil tener un momento de sano esparcimiento mostraba un panorama agradable, lleno de paz y alegría, mientras se jugaba un partido de fútbol en la cancha de Ciudad Crediza en Soyapango. Y estamos llegando a aquellos tiempos donde uno pasaba hasta las 10, 11 de la noche, andaba en la calle y era muy bonito compartir con todos los amigos. Hemos estado más desahogados, caminando y pues la gente igual. Las fuerzas del orden se desplazaron por diferentes zonas de esta ciudad. Eso se desarrolló con patrullajes en pasajes y también con el uso de drones, que facilitaban la identificación de personas desplazándose de un lugar a otro. Recordemos que esta localidad fue abandonada por gobiernos de arena y FMLN, permitiendo el incremento de pandillas, pero hoy se escribe una nueva historia y se están recuperando los territorios. Los jóvenes reconocen esta acción. Nuestros papás se sienten un poco más seguros que andemos en la noche y que ellos ya saben que en realidad no va a pasar nada y que Soyapango ya puede que sea un lugar más seguro para nosotros también. La verdad que sí, andamos con mucha más tranquilidad. Salimos a altas horas de la noche y todo tranquilo. Solo este día las autoridades lograron la captura de Juan Carlos Sánchez de 25 años, miembro de la MS, quien se encontraba huyendo en la colonia Sierra Morena 1, donde también horas más tarde, la Policía Nacional Civil frente al punto de buses de la Ruta 3 descubrieron una casa de estroyes, donde delincuentes descansaban y planificaban sus crímenes. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Allá en la carretera, el pulgar del ejército. El fiscal general de la República se unió a un patrullaje que desarrolló el Gabinete de Seguridad en Ciudad Cremisa de Soyapango, donde destacó que la extracción de pandilleros que contempla la fase 5 del Plan Control Territorial es una herramienta necesaria y que la población puede acercarse a las autoridades con toda la confianza para denunciar a los miembros de estructuras terroristas. Y las pandillas, en definitiva, la única respuesta que puede tener de parte del Estado es la total represión para posteriormente ser llevados ante los tribunales y ser condenados. En esta fase, lo que la Policía Nacional Civil, lo que la Fuerza Armada está garantizando son los derechos de los salvadoreños, de los buenos ciudadanos. Con la extracción de los criminales mediante los cercos de seguridad, se ha capturado a varios miembros de pandillas. Esto no sería posible sin la planificación de los diferentes equipos que incursionan en Soyapango. Los 40 sitios de extracción están relacionados al planteamiento original de estas estructuras terroristas en el municipio. La madurez y calidad de información con que cuenta la policía, tenemos los perfiles de todos los pendientes. Quienes también llegaron a observar estos operativos que desarrollan las autoridades de seguridad fueron diputados de Nuevas Ideas. El presidente de este órgano de Estado reiteró el compromiso de seguir respaldando su trabajo. Todas las veces que sea necesario y que siempre que el pueblo salvadoreño lo quiera y mientras nosotros tengamos 63 votos en esa asamblea legislativa, nosotros vamos a seguir apoyando esta medida. Una de las habitantes de Ciudad Cerediza salió al paso del ministro de la Defensa. Aquí él expresó su gratitud por estas labores, que brindan la paz y tranquilidad que por décadas les habían arrebatado. Estamos agradecidos con el presidente, con el señor Melino Morroyo, con nuestro director de la PNC, porque la verdad es que es un apoyo bastante grande para nosotros y para nuestras comunidades, para las comunidades aledañas. En esta zona también ingresaron los Yagu y Zancat, modernos vehículos que también sirven para combatir a las pandillas que se esconden de la justicia. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Las palabras de agradecimiento a las autoridades están en sintonía con la transformación de la vida de muchos en comunidades o colonias ahora liberadas y más seguras. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Es una persona admirable, es un modelo, es un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Agradecerle a uno de los responsables de la tranquilidad que ahora tienen ellos y sus hijos fue algo que muchos no dudaron ni un segundo en hacerlo. Y es que estar acostumbrados a ver a los funcionarios del pasado únicamente en sus escritorios hace que tenerlos patrullando por los pasajes de la colonia La Campanera, Las Margaritas y otros sectores ratifique que este gobierno es de territorio. Fimos muy orgullosos y protegidos que han de aquí. Yo por la televisión lo había conocido. Los tribunales de la persona y los conocidos. Bueno, ministro, a pedido. Gracias, aquí estamos para sentir. Gracias por la seguridad. Las estrategias de seguridad implementadas en este momento ayudan a toda la población, pero sobre todo a los menores de edad que tendrán un futuro prometedor, sin el temor de ser reclutados por las pandillas y terminar en la cárcel o sin vida. Después de las ocho de la noche, varios sectores de Soyapango parecían pueblos fantasma. Ahora, los jóvenes se ven incluso practicando algún deporte o simplemente compartiendo con sus amigos o familia. Yo que he formado parte de cinco años de aquí, del complejo, he visto un gran cambio, un notable cambio. La gente tenía como un poquito de temor, pero hoy vienen niños, nuevas personas, personas que nunca se habían visto. Y estas actividades se realizan al mismo tiempo, que son instalados los controles vehiculares en los accesos desde y hacia Soyapango, comprobando que ninguna persona honrada sale afectada, sino por el contrario, ahora la seguridad se ve y se siente. En este sector se ha realizado una operación de casa segura, se han extraído de este lugar seis pandilleros. Cada una de las colonias y comunidades de Soyapango están quedando limpias, con la extracción de criminales, estrategia que no cesará hasta capturar al último de ellos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.